Para mi compa Neto Chávez, su corridazo dice así Vale más tener amigos que dinero, los consejos de mi padre No nací ni crecí en cunadio, no sé bien lo que es tener hambre Nacer pobre fue lo que me motivó, para salir adelante y se logró Hoy no vengo a presumirles de riqueza, pero ya me va mejor ¡Opa, Jerry! Desde niño yo siempre he trabajado, eso es lo que a mí me gusta A veces las cosas se te complican y hay que buscar otras rutas 2004, año en el que yo migré, contra bajo la frontera yo crucé Los dolores en los pies ya no aguantaba, pero nunca me raqué ¡Eso, compadito! No hubo opciones, tuve que andar de mocado por el bien de mi familia Recuerdo que ya en el estado de Texas ya hay ninguna pollería Con dos años y luego me regresé, mi objetivo al que fui yo lo logré Mi familia ni siquiera me esperaba, de sorpresa les llegué Y esto se va a salir un plan, pa' mi compa Ernesto Chávez Iván Lozano y su amigo, el Jerry Me rodean mujeres muy hermosas, ay que mujeres tan bellas Mi madrecita que ahora está en el cielo y con amor se le recuerda Las más bellas de ellas son mis hijas, sin dudarlo yo por ellas doy mi vida Y la dueña de ese enorme corazón, esa es mi esposa querida Gracias padre por todos tus consejos que los tengo bien grabados Bendecido estoy de mi Dios por lo bueno que me ha dado De lo malo nunca ando renegando, de los errores siempre se aprende algo Yo agarrando la vida tal y como bien, yo también ando renegando No lo niego, también me gusta la fiesta, soy alegre y divertido Así cuando ya se me llegue la hora de aquí, me iré bien vivido Tomando cerveza, whisky y un coñac Voy a gusto con mis amigos de brincar Un saludo, yo soy Ernesto Chávez Ya me paso a retirar Eso